Este broche de oro que estamos, creo que la mayoría, esperando de estos fragmentos que nos hacen erizar la piel y que nos hacen sentir la fe misma. Y ahora en esta noche va a ocurrir eso, va a ocurrir la emoción y más que todo el placer de escuchar a estos músicos cachalleros. A Daniel Ruarte, Pablo Molina, Ariel Villavicencio, Claudia Herrera, Luis Cabo de Villa, Viviana Vallay, Lucas Pérez, Gastón Trujillo, Juliana Molina, Javier Llanos en los guiones, y un gran amigo y un gran maestro de la música, Jesús Omar Day. Con un invitado especial, nuestro querido amigo de la Vista Day. El aplauso para estos músicos cachalleros. Disfrutamos y vivimos la misa criolla. El mismísimo Dios se hizo hombre, y para subir con renombre hasta el cielo, nuestro ser bajó. Bajó al mundo para tener nuestra carne y nuestro nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me ha querido tanto? Yo le pido tanto a Dios, que no me falte la voz al comenzar de tanto. Al pago de Palestina, con un mensaje de amor, se apió el chasqui del Señor para preguntarle a María si en nombre de Dios quería ser madre del Redentor. Hágase su voluntad, le dijo entonces María. Y desde aquel santo día, tuvo el hombre la esperanza, que en la divina balanza siempre el amor ganaría. Hágase su voluntad, le dijo entonces María. María Gracia plena, María Gracia plena, María Gracia plena. Hágase su voluntad, la Altarza. Hágase su voluntad, le dijo eres la tuvía, que también eres el enemigo, Sociale l Gris WOOF Hágase su voluntad, le dijo entonces Maríaечas, que también en el Higherno de la Ptoamilidad, Él grisela la cual toda la recompensa. Ven, tristúe, Jesús. Jesús, Ave María, Ave María. Fue San José artesano, un obrero del Señor, carpintero con sus manos, sin palabras, en silencio. Supo decir sí al amor, y en sueños un ángel le habló. No temas, María. No temas, María va a dar a luz a Cristo el Mesías Salvador. Será obra del Espíritu. Le pondrás por nombre Jesús. Fue San José carpintero, un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. Fue padre de Jesucristo y esposo de la Madre de Dios. No temas, María. Va a dar a luz a Cristo el Mesías Salvador. Fue San José carpintero, un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. Fue San José carpintero, un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. Fue San José carpintero, un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. Fue San José carpintero, un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. Ir a todas estas vidas nadie puede imaginar. La Baja de Jesucristo es un obrero del Señor, sin palabras, en silencio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.